Amigos de Imagen Noticias, les saludo de nueva cuenta desde el crucero de la Fragua. Precisamente aquí se está construyendo uno de los cuatro cruceros inteligentes que se estarán construyendo en el periférico. Comentarles que nos dimos a la tarea de realizar un recorrido, vemos que ya hay alguna semaforización, también ya está la pintura termoplástica, sin embargo, se están ya construyendo, se están haciendo ya los hoyos donde se instalarán los semáforos y vemos que, bueno, pues esta obra está inconclusa e incluso peligrosa porque no está bien señalizada, lo cual con el hoyo pues podría provocar un accidente. También comentaros que el objetivo de este crucero inteligente pues es que ha sido muy polémico porque precisamente aquí pues la gente ha tenido muchos problemas a la hora de cruzar y pues bueno, el objetivo es darle seguridad con la puesta de estos semáforos y las señales para que los automovilistas respeten al peatón. Estas obras se terminarán el próximo 23 de agosto. Janet, regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.